Revisamos los mejores momentos de esta victoria de Magallanes. 3 a 0 sobre Ace Barnechea ante 884 espectadores. Minuto 17 y esta jugada empieza desde atrás. Cayetano, el central, que es el que va achicando, achicando, achicando. No le sale nadie. Ojo ahí. Y acá viene el giro de Vicuña, el error defensivo de Barnechea. Y la sapiencia de Larribeck que inmediatamente se echa para atrás para tomar el pase que viene de su compañero. Aquí está. Espinosa, que era el que profundizaba. Pasó por la espalda. Ese control no le quedó bien, pero después la recupera igual. Y ahí la va a pelear a Lucema que cubre. Ubal que no puede. La habilitación y el remate. Ahí se ve claramente cómo se perfila, cómo se prepara para el remate. Empeine un poquito con tres dedos para que la pelota se aleje. Marcando el primer gol. Acá viene nuevamente. Ahí se ve la forma cómo atacaba y cómo defendía Barnechea. Y aquí está. Se pierde una pelota. No llegan todos. Larribeck la deja pasar. Y por el lado contrario, Diego Bravo, que no alcanza a llegar a la marca de Julián Alfaro. Claro. Bravo, fíjense en la parte alta de la pantalla. Allá está. Está en la orilla. Y empieza a volver, pero ya Alfaro le tiene ganada la posición. Y ahí cuando Larribeck la deja pasar, ya no tiene cómo llegar. Es una jugada colectiva bien hecha. Claro. Una habilitación tremenda. Alfaro, que incluso queda un poco pasado. Tiene que frenar la carrera para agarrarla de zurda y marcar el 2 a 0. Vamos al 38. Centro de Vicuña. El desvío. Y el rebote que no aprovecha Magallanes. Una muy buena llegada. Además de los tres pudieron haber sido varios más. Este es uno de ellos. Vamos al 58. Despeje y aquí la figura del partido. Amortigua de pecho. Y el golazo. Muy bien ubicado. Hay una complicidad de Campestrini porque la toca. Qué lindo como suena. Pero eso te iba a decir. Lo que suena el golpe, precioso. Ahí te das cuenta que le pegó de lleno. Ahí un téngase presente a Barnecciapos. Con las segundas pelotas. Cómo la pierden. Y en el rebote no sale nadie. Golazo el de Zamorano. Nos vamos al 64. Y viene esta contra. De Magallanes. Y esa pelota que parecía que estaba ya despejada. Significó un nuevo ataque. La Reveille nuevamente con un cabezazo muy suave. Pero tan colocado que complica igualmente el portero. Alcanza a mover un poco la cabeza para darle dirección. No así fuerza. Y nos vamos al minuto 91. Y vendría nuevamente este tiro a media distancia. Muy bueno. De Ortiz. Que ingresó en la segunda etapa. Se atrevió. Pero de Champs estaba muy bien parado. 3 a 0 entonces termina este partido. Magallanes se mete en la pelea. Claro. Quedando cuarto en la tabla de posiciones. Estos fueron los mejores momentos de la victoria de Magallanes sobre Barnecciapos.